El valioso consejo de Manuel Díaz el cordobés a su hija, Alba Díaz, tras las críticas que ha recibido sobre su físico. La joven influencer de 24 años ha hecho frente, con mucho humor, a varias críticas que ha recibido sobre su peso. Alba Díaz ha dicho basta. A pesar de que lo ha hecho ya en varias ocasiones, ha sido ahora cuando la joven ha puesto freno a todas, y cada una de las críticas que recibe a diario en su perfil de redes sociales sobre su físico. Se trata de mensajes dañinos que no consiguen quitarle la sonrisa, pero con los que considera que hay que poner límites. A este respecto, el padre de la influencer, Manuel Díaz el cordobés, ha aprovechado su intervención en tardear para opinar sobre lo ocurrido. Además, también ha revelado el valioso consejo que le ha dado a su hija. Le doy las gracias a las personas que han salido en defensa de Alba porque conocen su personalidad. Uno se debe a sus hijos y tiene que enseñarlos a caminar. Comenzaba a decir después de ver un vídeo con todos los insultos que ha recibido su hija, Alba Díaz, por hacer una publicación en sus redes sociales en la que aparecía bailando con diferentes looks. Tras esto, hacía partícipe a la audiencia del valioso consejo que le ha dado a su hija. Le dije, que no te afecte que las personas que no te conocen opinen de ti. Piensa en Zemo coordinar esas opiniones. Para ellos no eres importante, para nosotros sí, decía. Por otro lado, el colaborador de Dardear también explicaba que es imposible evitar que las personas puedan hablar mal de ellos, pero sí es importante trabajar en que esos comentarios no puedan afectarles. Alba, te amo, estás preciosa, añadía. Alba Díaz dejaba claro que los comentarios que había recibido por su físico no le afectaban porque llevaba años trabajando en su salud mental. Gracias al trabajo que hago con mi salud mental y a rodearme de gente bonita, sin envidias, ¿puedo enfrentarme a comentarios como estos con humor y disfrutar de mi vida? Que es preciosa, ya que está en mis manos y es como quiero que sea. Venimos pa' un rato, insistía la joven de 24 años. Eso sí, también pedía la regularización de los perfiles en redes sociales. Algo que también han hecho tiempo atrás otras influencers, como Anabel Pantoja, quien ha sido víctima de este tipo de comentarios. El mundo debería ser mucho más seguro y bonito. No sabes el daño que le puedes hacer a alguien con tu frustración desde tu sofá. Qué pena que haya personas que se sientan mejor, supuestamente, después de soltar veneno por la boca. A este tipo de comentarios, muchos dientes, aseveraba la hija de Vicky Martín Berrocal. Paula Echevarría da la cara por Alba Díaz. Aunque son muchas las que han querido mandarle cariñosos mensajes a Alba Díaz, lo cierto es que Paula Echevarría ha ido un paso más allá. En concreto, la actriz ha escrito una carta abierta para darle su apoyo, y también para invitar a reflexionar sobre estos ataques cibernéticos. Alba, me parece genial que te lo tomes así. Créeme que yo también lo hago y es muy sano. Pero esto no debería ser así, comenzaba a decir. Lo que me parece alucinante es que una red social como Instagram consienta que esto siga ocurriendo con total impunidad. Cuando este tipo de actos deberían tener consecuencias graves, porque para la salud mental de mucha gente sí que las tiene, proseguía. No contenta con esto, Paula Echevarría sigue mostrando su indignación con el hecho de que no haya nadie que pare este tipo de ataques que se reciben gratuitamente a través de las redes sociales. Alba Díaz muestra su faceta más desconocida en redes sociales. Alba Díaz es una apasionada de la moda, y por eso no duda en mostrarlo a través de sus redes sociales. La joven se ha convertido en un ejemplo para muchas personas a la hora de encontrar en ella inspiración para vestir. A través de su cuenta de TikTok, la influencer nos acerca a su vida y nos muestra su faceta más desconocida, desde sus confesiones más íntimas sobre su vida cuando era pequeña, así como los exclusivos viajes que realiza. Además, también ha demostrado en varias ocasiones cómo es su relación con la mujer de su padre, Virginia Troconis, y con sus dos hermanos.